Buenos días a todos y bienvenidos al webinar que con el título Pertebec, Contexto y Situación Actual, organiza Sernauto, la Asociación Española de Provedores de Automoción, junto con nuestro socio colaborador Deloitte, a quien de entrada quiero agradecer en nombre de Sernauto su colaboración para la elaboración y el desarrollo de este webinar, así como de otras acciones que venimos conduciendo de manera muy productiva en los últimos tiempos. El motivo, obviamente, es a raíz de la convocatoria del 18 de marzo del Pertebec, en el que además, en esa misma publicación del Boletín Oficial del Estado, se modifica la orden de las bases reguladoras del 23 de diciembre y que, como hemos manifestado públicamente desde la asociación, hemos valorado positivamente, siendo el primer Perte que se aprueba por parte del Gobierno. Como sabrán, durante año y medio, Sernauto, como coordinador de la Plataforma Tecnológica de Automoción y Movilidad Boosty Future, ha estado trabajando muy activamente en este Perte, un programa sectorial que, entendemos, supone una oportunidad única para apoyar la recuperación del sector y su transformación tecnológica e industrial. Para esta convocatoria, como digo, hemos venido también trabajando en facilitar la conexión entre los fabricantes, los OEMS y el resto del ecosistema. A través de ANFAC hemos dado acceso a los OEMS a un documento que recoge información de contacto y capacidades y, sobre todo, a las entidades interesadas en participar en alguna propuesta del Perte. El texto publicado recoge los detalles necesarios para poder cerrar las propuestas en marcha y me gustaría reseñar un par de aspectos. Uno cabe destacar la modificación de la orden de bases para flexibilizar el cálculo del 30% de ayuda directa a pymes, o el establecimiento de presupuestos mínimos por proyecto tractor y primarios, con el objetivo de aumentar la capilaridad entre las pymes de las ayudas que recoge el Perte. Sí señalar, y yo creo que este va a ser un aspecto importante que se va a debatir en el Perte, que tenemos que ser muy eficaces, rápidos, porque el plazo disponible para la presentación de los proyectos entendemos que es reducido, mes y medio, pero si se tiene en cuenta desde el tiempo de la publicación y con la Semana Santa por el medio, al final estamos hablando de un mes por lo que tenemos que ser muy ágiles y me consta que estas son las reflexiones y las líneas de trabajo y sobre todo el esquema de trabajo que va a compartir con nosotros Deloitte, pues será un punto importante en el que tenemos que poner el foco de manera especial. Bueno, de nuevo agradeceros vuestro interés, animar a los asistentes a formular sus preguntas a través del apartado Preguntas y Respuestas y ya sin más delación le paso la palabra a Jordi Guido, socio responsable de Fabricación y Automoción de Deloitte España. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias José, como siempre para nosotros como firma es un placer acompañaros y un honor y esperamos poder seguir trabajando juntos muchísimos años, como sabéis nosotros tenemos una especialización en el sector de automoción y el sector de la movilidad en su conjunto muy relevante y nuestra misión en este sentido es ayudar a compañías como las vuestras a ayudaros en esta transformación, daros la bienvenida, agradeceros también como decía José que os hayáis podido apuntar al webinar y no extenderme porque lo importante es que os dé paso a Carlos Bofi y a Vicente Segura que son los dos socios de Deloitte que hoy nos acompañan y los especialistas en los temas que vamos a tratar dejarme que presente muy rápidamente a Carlos y a Vicente, Carlos es socio del área de subvenciones y incentivos de Deloitte en el grupo de NextGen y piedra angular de nuestro servicio de asesoramiento en NextGen en estos momentos Carlos tiene una experiencia dilatada en el mundo de la financiación, en el mundo de la innovación, en el mundo de las subvenciones y en el mundo de las ayudas y por tanto y muy aterrizado y por tanto va a ser de muchísima utilidad escuchar los consejos de Carlos para ejecutar eficientemente este PERTV que como decía muy bien José pues ya está, ya nos han dado el pistoletazo de salida. Por otro lado nos acompaña también Vicente Segura socio de consultoría, estrategia y operaciones del sector industrial, muy focalizado en el sector de automoción Vicente ha liderado pues más de 200 proyectos en el sector de fabricación principalmente, en el sector de automoción con muchísima experiencia en optimización de costes, de transformación de procesos, de supply chains, etc. y por tanto agradecerle también a Vicente que hoy nos acompañe porque una parte importante de lo que vamos a explicar es cómo tenemos que implementar y cómo nos tenemos que enganchar a estos proyectos para que realmente compañías como las que hoy no os acompañáis podáis tener el mejor enganche posible en este momento que dicen todo el mundo que es único, lo es, pero tenemos que ser capaces de engancharnos. Por tanto un webinar eminentemente práctico, por favor participar, preguntar a través de los mecanismos establecidos y a vuestra total disposición. Oye, no me alargo más, te cedo la palabra a Carlos y adelante. Gracias. Bueno, gracias Jordi, gracias José, gracias a Sernauto por invitarnos hoy. Bienvenidos todos. Bueno, en los próximos minutos Vicente y yo vamos a abordar de una manera, como ya ha anunciado Jordi, desde un punto de vista eminentemente práctico, cómo afrontar esta convocatoria para la línea de actuación integral de la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado. Empezaremos por un primer bloque en el que analizamos muy rápidamente, porque yo creo que hoy en día de todo el mundo conocéis los requisitos mínimos, pero abordaremos el contexto y cuáles son las condiciones necesarias para poder participar en esta convocatoria, qué debe de cumplir el proyecto Tractor y qué financiación podemos esperar para dicho proyecto. El segundo bloque, donde Vicente nos va a detallar la situación actual de la industria de automoción, qué retos afrontamos en este preciso momento, cuáles son las tendencias del mercado, en qué debe de centrarse la cadena de valor y qué tipologías de proyectos ya enlazando con esta convocatoria del vehículo eléctrico. Y por último, un último bloque centrado en este tema de afrontar de una manera o desde un punto de vista práctico, cómo conformar el consorcio, qué pasos debemos de seguir en este punto en el que estamos, es decir, con el plazo tan breve que nos queda hasta el final del periodo de aplicación, para tener una aplicación exitosa. Y por supuesto la idea es dejar tiempo suficiente al final de estos tres bloques para responder o discutir o comentar cualquier aspecto relevante de esta presentación o de las convocatorias que estiméis que, o de la convocatoria que estiméis que es importante resaltar. Como decía, en el primer bloque un poco de contexto, a día de hoy a escultura general, el PERTE quiere establecer o desarrollar un ecosistema completo donde haya una cadena de valor completa en España para la producción, fabricación, desarrollo del vehículo eléctrico y conectado. Un objetivo estratégico de convertir España en un hub de electromovilidad. Habrá un impulso a los grandes proyectos transformadores con las medidas transformadoras, así como otras de carácter paralelo también necesarios, llamadas las medidas facilitadoras, donde se encuentran las MOVES y otras similares, según I+.D, que todos conocéis a día de hoy perfectamente. El PERTE pretende movilizar 24.000 millones de euros de inversión total, de los cuales casi 5.000 corresponden a movilización o fondos públicos procedentes del mecanismo de recuperación en su mayor parte. Esta convocatoria que estamos analizando hoy, la de las actuaciones integrales para la cadena de valor industrial, cuenta con un presupuesto total de casi 3.000 millones de euros. Una de las convocatorias más importantes organizadas en España en los últimos tiempos, o quizás siempre, en torno a la promoción de proyectos estratégicos. La mitad de esta, o aproximadamente la mitad de este presupuesto, van a ser subvenciones a fondo perdido y la otra mitad préstamos en condiciones financieras muy importantes, muy relevantes que comentaremos en unos momentos. La secuencia ha sido, como ha explicado José al principio, este PERTE ha sido el primero en aprobarse. Creo que resalta mucho la importancia estratégica de la industria de automóvil en España. Fue el primero de los nueve que ya hay. Se aprobó en julio del año pasado. En diciembre tuvimos las bases reguladoras que han sido completadas y publicadas y anunciada la publicación de la convocatoria el 18 de marzo pasado. Tenemos un plazo de aplicación desde el 1 de abril al 3 de mayo, ajustado, como viene siendo costumbre en la administración española. La resolución de las concesiones, en todo caso, antes de final de ejercicio. Y por último, resaltar el plazo de ejecución del proyecto, de las actuaciones, máximo 30 meses o 30 de junio del 2025. Otro aspecto realmente importante. Si entramos ya en los bloques, en la estructura del consorcio necesario para aplicar esta convocatoria, y ya con esto empiezo con los datos. Es un consorcio, obligatoriamente, esto lo sabemos, compuesto mínimamente por cinco empresas independientes, teniendo al menos un CNAE de OEM y otro de componentista. El 40% en términos de número deben ser pymes, no en términos de inversión, eso lo vemos más tarde. El presupuesto mínimo en dos comunidades autónomas y debe haber una entidad proveedora de IMASTE, que también ya sabéis que puede ser una entidad dependiente de una de las empresas, no necesariamente un centro tecnológico, aunque por supuesto es recomendable. El presupuesto mínimo, 10 millones del proyecto Tractor, compuesto por proyectos primarios que deben de cumplir, dependiendo en qué bloque nos encontramos, entre 500 y 200 mil euros mínimos por proyecto primario. Y de este presupuesto, y esta es la novedad de la convocatoria del viernes 18, que comentaba José, que ha sido un poco, digamos, dulcificada, 30% de pymes, donde se encuentra también la subcontratación, no solo la parte de socios. Con mecanismos de corrección al final del proyecto para poder seguir manteniendo este porcentaje. Finalmente, hay dos grandes limitaciones para los grandes proyectos. El grupo empresarial no puede recibir más del 15% del presupuesto total, y ningún proyecto puede tener más del 20% del presupuesto total que hemos anunciado anteriormente. ¿Cómo se debe, aquí gráfica y de una manera simple, cómo debemos estructurar o cómo debe estar obligatoriamente estructurado el consorcio? Como veis, hay nueve tipos de proyectos primarios. Estos siete son obligatorios, es decir, necesitamos contar con estos siete proyectos para poder cumplir el primer requisito de composición del consorcio. Que se establecen o se organizan en torno a tres bloques. El bloque obligatorio, al que en cada uno de sus proyectos primarios podemos acudir con un proyecto individual de nuestra empresa o consorciado dentro de este bloque, compuestos por, primero, los OEMs, fabricación de equipos originales y ensamblaje, segundo, fabricación o ensamblado de baterías o pilas de hidrógeno, y tercero, otros componentes necesarios para el vehículo eléctrico y conectado. Estos son los tres bloques obligatorios que deben cumplirse en proyectos individuales o consorciados. Hay un segundo bloque adicional donde debemos elegir como mínimo uno de los siguientes proyectos, el de los componentes, otros componentes del vehículo inteligente o componentes del vehículo inteligente, la conectividad del vehículo eléctrico y la fabricación de sistemas de recarga. Y por último, tres proyectos obligatorios del bloque transversal deben estar participando todos los socios del consorcio en cada uno de estos planes, de economía circular, de digitalización y de formación y reciclaje profesional. Seguimos detallando las condiciones técnicas de estos proyectos. Entramos un poco en el detalle del bloque obligatorio en la fabricación de equipos originales para la SOEM. Los proyectos deben ser nuevas líneas de fabricación, nueva capacidad productiva o adaptación de líneas existentes, pero a su vez condicionado a que esto implique digitalización de las fábricas o la utilización e implementación de nuevas tecnologías en estas líneas de producción, incluyendo un gemelo digital. Para el caso de las baterías, para la fabricación o ensamblado de baterías de litio o de hidrógeno, es fundamental básicamente la producción de las baterías, pero puede estar complementado también por sistemas de alimentación eléctrica y de tren de potencia. Pasamos al tercer de los proyectos primarios obligatorios del primer bloque, donde están los componentes adaptados al vehículo eléctrico, son componentes tecnológicos esenciales para la fabricación del vehículo eléctrico. Debe de, está condicionado a utilizar métodos de fabricación innovadores, digitalización y o robótica. Con respecto al bloque adicional, fabricación de componentes del vehículo inteligente, primera de las opciones. Los proyectos deben de estar compuestos por reingeniería de procesos del vehículo del futuro, de innovación y nuevas prestaciones, es decir, condicionado a plantas de componentes inteligentes o la utilización de tecnologías innovadoras en el proceso. Con respecto a la conectividad, pues hablamos de diseño, fabricación de microprocesadores, sensórica, por tanto, plantas de componentes de conectividad, ya sea hardware o software. Y para los sistemas de rescarga puede ser despliegue de infraestructura o de la fabricación de estos sistemas. En carga rápida o ultra rápida, incluso inalámbrica. Por último, los planes transversales, en los que lo explican, si es necesario, volveremos sobre ellos más tarde, la economía circular, la digitalización y la formación. Un último dato o una última foto de las características de nuestras inversiones. La orden de bases nos establece que dentro de cada uno de los proyectos primarios puede haber cuatro posibles líneas de actuación. Cada una de ellas recibirá un tipo de financiación diferente. La primera línea de actuación es, o de inversión, la investigación, el P-MAS-T, donde el grupo de gastos elegibles son personal, instrumental, material inventariable, costes de la investigación, patentes, que puede recibir una intensidad máxima del 70%, hablamos al fondo perdido, el total de la ayuda en subvención bruta equivalente, perdón, con un límite máximo para este bloque de 30 millones de euros como valor de financiación del proyecto. O sea, la segunda línea de actuación se refiere a la inversión en capacidad productiva. Aquí nos regimos por la normativa de ayudas regionales. Se van a financiar a través de esta línea fundamentalmente de CAPEX, aparatos, equipos de producción, edificación, instalaciones, activos y materiales y colaboraciones externas. Es importante resaltar, y esta es la gran novedad de esta convocatoria, que en este tipo de inversión, la ayuda se recibirá en forma de préstamo, con una intensidad del 75%. Este préstamo tiene unas condiciones ya detalladas en la orden de bases, de periodo de evolución de 10 años, 3 años de carencia, con un 0% de interés. Entonces, hay que atenerse también, como sabéis, al nuevo mapa de ayudas regionales aprobado el jueves pasado por la comisión, en donde ya se esclarecen todas las zonas impactadas por esta normativa, se amplían, de hecho, con respecto a la normativa anterior y se detallan por municipios. Básicamente, en esta nueva normativa hay unos números de municipios excluidos, el resto del territorio español cabe recibir este tipo de ayudas a la inversión. La línea 3 de actuación, entramos en la sostenibilidad y eficiencia energética. De nuevo, se pueden incluir CAPEX en el capítulo de gastos elegibles. Y aquí hay una intensidad máxima del 60%, no van a ser solo préstamos, es un mix entre subvención, fondo perdido y préstamo. Se establece un límite para este bloque, para esta línea de actuación de 22 millones y medio. Y, por último, la formación, donde hay una intensidad de 70% y límite de ayuda de 2 millones. Y con esto hemos abordado las características fundamentales del consorcio, qué financiación por línea vamos a recibir. En este momento, Vicente, te cedo la palabra para analizar la situación actual. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Muchas gracias también a Sernauto por darnos la oportunidad de compartir con vosotros este tiempo. Entramos en el bloque 2 de lo que os queríamos contar y donde pretendemos ofrecer una visión de los retos y las necesidades en cuanto a transformación de la industria del automóvil. Hasta ahora, con Carlos, hemos visto los requerimientos, requisitos y criterios clave del programa El PERTE, el vehículo eléctrico y conectado. Es un programa complejo, es un programa que se basa en la articulación de un consorcio con siete proyectos primarios, con una serie de bloques y tipologías de proyectos estructurados por líneas de actuación, con una serie de requisitos. En definitiva, algo complejo de abordar. Pero no nos tenemos que olvidar que este programa persigue dos grandes objetivos. El primero es servir de vehículo incentivador a la transformación de la industria del automóvil y el segundo es facilitar o aportar con subvenciones y con préstamos para que se acelere toda esta transformación. Dicho esto, lo que pretendemos en este capítulo es alinear las necesidades en cuanto a tipología de proyectos alineados con los retos de transformación con los criterios y los requisitos del programa. Desde un punto de vista de partida, la industria, como creo que muy bien conocéis todos, pues tiene una serie de retos. Tenemos seis grandes grupos globales de fabricación, tenemos pocas fábricas que a día de hoy estén fabricando vehículos a 100% eléctricos o vehículos híbridos y tenemos también como consecuencia de la pandemia una caída muy relevante superior al 25% en el volumen de fabricación. Adicionalmente, retos en cadena de suministro, retos en globalización, retos en integración y dos tendencias claras que salen de la encuesta de la consumidor que hemos publicado recientemente. La primera es una apuesta cada vez más intensa sobre la movilidad compartida, lo que va a modificar parámetros de modelos de propiedad, modelos de comercialización, etc. Y la segunda es una apuesta también cada vez más intensa por el vehículo eléctrico. Y por tanto, el PERTE tiene que servir como vehículo para acelerar esta transformación, de manera que integre la industria actual con las dos nuevas industrias que están emergiendo, que es la parte de electromovilidad y la parte de conectividad del vehículo. Bueno, si vemos la primera parte de la industria, aquí tenemos los diferentes eslabones. En esta sesión estáis representados mayoritariamente toda la industria auxiliar y de componentes, con una serie de retos y de proyección desigual en cuanto a la tipología de componentes. Estamos viendo cómo se acelera el nivel de madurez en cuanto al desarrollo de clústeres en la parte del vehículo eléctrico y conectado. Luego tendríamos todo el segmento de los fabricantes, con las únicamente seis fábricas en vehículo eléctrico e híbrido. Tenemos todo el ecosistema de la distribución, donde hay retos en cuanto a capacitación y a digitalización. Tenemos la parte del consumidor y de los modelos de comercialización y de propiedad que está modificando acorde a los nuevos parámetros y tendencias del consumidor. Después tenemos todo un segmento del aftermarket, donde hay retos también en formación, hay retos en adaptación a las nuevas condiciones, hay retos en cuanto a la concentración. Y todo esto es el ecosistema de la industria actual, con sus diferentes retos y necesidades en los diferentes eslabones. Sobre esto tenemos que construir dos nuevas industrias que se tienen que alinear, equilibrar, solapar e integrar. La primera es todo lo referente a la electromovilidad y aquí empiezan a aparecer players y compañías en diferentes sectores que hasta ahora no tenían especialmente relevancia en el automóvil. Empezamos a hablar de suministradores de energía, empezamos a hablar del despliegue de infraestructura de puntos de recarga. España todavía es un país que tiene mucho por desplegar en cuanto a la infraestructura, bien sea medido en porcentaje de puntos de recarga sobre la población. Tenemos también toda una industria a desarrollar de los fabricantes de baterías. Hoy hemos salido con la noticia de la nueva fábrica que se va a desplegar. Tenemos todo el ecosistema de los ensambladores y tenemos toda la parte del soporte y mantenimiento. Y por debajo de esta industria se tiene que desplegar toda la industria de conectividad, que es el germen o es el eslabón inicial para la futura industria de vehículo autónomo. Ahí podemos hablar de players en desarrollo de software y aplicaciones. Podemos hablar de toda la infraestructura de gestión, almacenamiento y explotación de datos. Podemos hablar, por supuesto, de toda la infraestructura necesaria para el despliegue de las telecomunicaciones, el 4G, el 5G, todo lo que tiene que ver con la infraestructura de interconectividad con el vehículo. Cuando hablamos de interconectividad, automáticamente emerge la preocupación por la ciberseguridad, conciencia no solamente a usuarios, sino también a trabajadores, empleados, y todo eso lleva a sistemas de control, sistemas de prevención, sistemas de protección, sistemas de capacitación. Y, por supuesto, tenemos toda una infraestructura de datos y de gestión de datos. Y sobre esto, además, tenemos las industrias que soportan adicionalmente toda esta transformación hacia el vehículo eléctrico y conectado. Podemos hablar de centros de investigación, centros tecnológicos, instituciones, administraciones, asociaciones empresariales, clústeres de desarrollo, clústeres de innovación, clústeres de tecnología, etc. En definitiva, estamos no solamente en la transformación de la industria tal y como la hemos conocido hasta hace poco, sino la incorporación de dos nuevas industrias basadas en la electromovilidad y basadas en la conectividad que se tienen que integrar y que solapar. Y esto es un proceso muy complejo para lo cual el PERTE del vehículo eléctrico y conectado ha de servir de elemento acelerador, catalizador y de elemento que apoye financieramente todas estas enormes inversiones que hay que acometer. Y esto nos lleva a esta siguiente parte y es cómo tenemos que integrar y tenemos que alinear los requisitos que ha contado Carlos en el capítulo anterior. Siete proyectos primarios, cuatro líneas de actuación, mínimo cinco grupos independientes que configuren o conformen el consorcio, con la industria tradicional del automóvil, la emergente de la electromovilidad y la complementaria en sistemas de tecnología, almacenamiento, explotación de datos y conectividad. Y aquí aparece un puburri de diferentes proyectos que se tienen que alinear en los diferentes bloques, los tres obligatorios, elegir uno de los adicionales e integrar los tres bloques transversales. Y cómo cada uno de los players, tanto vosotros en el eslabón principal de componentistas y de industria auxiliar, los fabricantes, todo el ecosistema de distribución, aftermarket, fabricación de baterías, ensamblaje, desarrollo de software, sistemas de conectividad, proyectos de investigación y de innovación para el vehículo autónomo, proyectos apalancados en formación, proyectos, por supuesto, de CAPEX, de inversión en nuevas líneas de fabricación, en adaptación de las líneas actuales, vía robotización, vía automatización, vía adaptación de nuevos procesos, vía eficiencia y optimización de los procesos industriales actuales, conectividad y digitalización e integración de los diferentes players, proveedores, distribuidores, etc., a lo largo de toda la cadena, aplicación de tecnologías como puede ser el blockchain para garantizar la trazabilidad de las piezas. En definitiva, cómo le damos encaje a todas estas tipologías de proyecto con los requisitos del PERP, del programa. Y esto es lo que vemos ahora, es decir, cómo tenemos que trabajar teniendo en cuenta el poco tiempo disponible, las cinco semanas que tenemos por delante. Y aquí tenemos los cinco eslabones que nosotros consideramos como claves desde nuestro punto de vista. Yo creo que los dos primeros es gran parte del trabajo que se ha ido o que se ha venido desarrollando por vosotros y por muchísimos otros players de la industria en los últimos probablemente 18 o 20 meses, donde ya estamos trabajando sobre la base de lo que iba a salir en el PERP-TVEC. Hablamos de, en primer lugar, en el paso uno de la identificación de todos los proyectos y de todos los partners potenciales. Bajo nuestro punto de vista no hay una escasez de proyectos, todo lo contrario. Hay muchísimos proyectos susceptibles y potenciales de ser integrados en los diferentes consorcios, proyectos de todo tipo, de innovación, de investigación, de tecnología aplicada, de conectividad, de transformación industrial. Hay muchísimos proyectos que hemos visto y que están alineados con los retos que hemos comentado de la industria. Segundo paso, que en cierta medida en las últimas semanas se ha ido desarrollando de manera cada vez más acelerada es la concreción y el aterrizaje de esos proyectos. Hablamos de compromiso de inversión, hablamos de definición detallada del proyecto, hablamos de cuantificación a nivel de recursos necesarios, hablamos de calendario de implantación del proyecto, hablamos de métricas de impacto del proyecto desde un punto de vista de la contribución a la transformación de la industria, de la contribución a la creación de empleo, de la contribución a la recuperación y a partir de aquí vienen tres grandes etapas donde tenemos que acelerar en las próximas semanas. Primera etapa es la construcción del proyecto Tractor, lo cual no es un tema menor porque tenemos que incorporar bajo un entramado legal de la configuración del consorcio los diferentes players que van a participar, definir correctamente los niveles de responsabilidad, alinearlo correctamente con el esquema de garantías que presenta la convocatoria y validar los niveles de inversión y la configuración de cada uno de los proyectos. Eso nos lleva a que una vez hemos definido el Tractor, tenemos que alinear la definición del consorcio con todos los temas que comentábamos y todos los criterios que hablábamos. Y por último, que no es un tema menor porque el timing se cierra a inicios de mayo, tenemos que gestionar toda la base documental de la tramitación de las ayudas acorde a las bases que se han publicado en la convocatoria. Y a partir de aquí, esto nos lleva a el detalle de estas dos etapas donde a día de hoy nos tenemos que focalizar que es la construcción del proyecto Tractor y la definición, articulación y estructuración legal de los consorcios. Y de nuevo vemos tres pasos. En primer lugar, hay que identificar quién debería ser el líder o el que marca el proyecto Tractor sobre el que se van a articular o se van a integrar el resto de proyectos primarios. Y aquí, pues no solamente es una cuestión de un M, sino que también podemos hablar de un fabricante de componentes, podemos hablar de los fabricantes de baterías, ensambladores de baterías y todos estos criterios deberían estar alineados con o acorde al nivel de inversión que aporta cada uno. Esto nos llevaría al paso dos, que es una vez hemos definido el Tractor, cuáles son los proyectos con un mínimo de seis, porque tenemos que llegar a los siete primarios, que completan los criterios mínimos de inversión que ha comentado Carlos antes. Y ahí tenemos que hablar de proyectos en desarrollo de software, proyectos en creación de líneas de fabricación y ensamblaje de baterías, proyectos de adaptación para todo el ecosistema del desarrollo de los interiores en la parte de vehículo conectado, proyectos de inteligencia artificial para avanzar o ir dando pasos en la futura conducción autónoma. Este es el paso dos. Cuáles son los seis, mínimo seis, y a partir de aquí en adelante, proyectos primarios que tienen que conformar la estructura del consorcio. Y esto nos llevaría al paso tres, que es identificar cuál es el proyecto adicional y los tres proyectos transversales que acabarían de complementar estos siete proyectos primarios y, por tanto, de cumplir con los requisitos. Estamos hablando de los requisitos de proyectos, pero tenemos que hablar también de requisitos de porcentaje de innovación. Tenemos que hablar también de requisitos en cuanto a aplicación de tecnologías. Tenemos que hablar también de los requisitos en cuanto a ubicaciones a nivel geográfico que comentaba Carlos, de las ubicaciones por comunidades autónomas. Tenemos que garantizar también las capacidades financieras y los compromisos o la sostenibilidad financiera de las compañías que participan en el consorcio y tenemos que garantizar que cubrimos al menos uno de los bloques adicionales y los bloques transversales. Y ahí tenemos ejemplos de tipologías de proyectos que hemos ido viendo a lo largo de la presentación en temas de formación, en temas de digitalización, en temas de adaptación de interiores, en temas de economía circular y de desarrollo de nuevos componentes y materiales, en temas de cobertura en aspectos de ciberseguridad, instalación de sistemas de prevención, de protección, de formación, etcétera, etcétera. Y, por tanto, los tres pasos por resumir, identificación del tractor, identificación de los dos primarios que completan los bloques obligatorios, identificación de los otros cuatro proyectos que completan los siete primarios, garantizando todos los criterios que hemos visto anteriormente. Carlos, no sé si quieres completar algún aspecto adicional. Estás en mute, Carlos. Efectivamente, es importante resaltar la identificación de las tecnologías y el grado de innovación que aportan los proyectos. Y el requisito anunciado en la última publicación de orden de bases es que habrá que certificar cuando hablamos de innovación básica. Uno de los requisitos quizá limitantes, aunque podemos ir cumpliéndolos en la ejecución del proyecto. El impacto que tenga el proyecto y la replicabilidad va a ser también muy, digamos, valorado a la hora de aplicar y de aportar cuáles van a ser esas potencialidades de escalabilidad y replicabilidad y la colaboración entre los socios. Esta es la estrategia de construcción del proyecto y el ensamblado de todos los proyectos primarios entre sí para que tengan un hilo conductor sólido y valuable por el organismo y, como no, la solidez financiera de los participantes en el proyecto para cumplir la ejecución técnica en tiempo y forma según lo establecido en la aplicación. Esos tres criterios me parecía importante resaltarlos además de todo lo mencionado en términos de quién puede liderar no está en ningún punto limitado a que sea el OEM tampoco está limitado que el porcentaje mínimo no puede ser en unos proyectos, en los componentistas o en los fabricantes de batería, puede ser el OEM el que tenga el mínimo de importe. Son aspectos prácticos a considerar siempre cumpliendo los límites y los requisitos obligatorios que hemos explicado en los últimos minutos. Y para finalizar, y en el compromiso que teníamos de cubrir esta primera media hora y dejar 20 minutos finales para preguntas, nos gustaría resaltar una serie de mensajes. El primer mensaje es una llamada a la urgencia y a la aceleración. Los timings que se han publicado son muy apretados, son muy cortos. Hemos avanzado muy bien en la identificación de potenciales proyectos y ahora tenemos que acelerar a la hora de configurar y construir los consorcios y preparar toda la documentación garantizando el cumplimiento de los requisitos. El segundo mensaje principal es que bajo nuestro punto de vista estamos viendo diferentes tipologías de proyectos o de consorcios. Por supuesto que hay grandes consorcios apalancados en los fabricantes que implican elevados o grandes niveles de inversión como consecuencia de instalación de fábricas nuevas de baterías o de ensamblaje o de transformación de líneas industriales. Pero también estamos viendo consorcios de menor escala o de menor tamaño que por supuesto tienen cabida en esta convocatoria. Carlos explicaba antes los límites de 10 millones por proyecto tractor y medio millón por proyecto primario y a partir de ahí hay muchísimas alternativas y muchísimas oportunidades para configurar a diferentes consorcios. Y en tercer lugar una llamada para acelerar la búsqueda de los proyectos y sobre todo trabajando con un enfoque bidireccional. No solamente tenemos que buscar dónde ubicar los diferentes proyectos que nosotros como compañía podamos tener, sino también desde las diferentes asociaciones y las diferentes compañías que se puedan ver en la idea de armar o articular como líderes o como impulsores del proyecto tractor un consorcio pues proactivamente ir a buscar estas convocatorias. Entendemos que tenemos unas semanas por delante que van a ser muy intensas. La convocatoria es la primera, es el primer PERTE que está encima de la mesa. Estamos hablando de 3.000 millones de euros que es una cantidad muy importante. Estamos hablando de una de las industrias más relevantes que como hemos visto tiene enormes retos de transformación y tenemos el vehículo ideal para acelerar esta transformación. Así que llamada a la velocidad y llamada a la acción por nuestra parte y aprovechar al máximo la convocatoria. A partir de aquí, gracias por la atención. Cerramos la presentación y si os parece abrimos turno de preguntas y turno de consultas en los temas que queráis considerar. Muchísimas gracias Carlos y Vicente por compartir con nosotros vuestra visión y esa visión de oportunidad que significa esta convocatoria que abre el 1 de abril. Como comentaba José al inicio, llevamos lo que es el sector de componentes y sobre todo desde la asociación a través de la plataforma trabajando mucho en este sentido, no solo en esta convocatoria sino en todo lo que entra dentro de este gran programa sectorial que es una oportunidad histórica y única para un sector tan importante para España y como sabéis es verdad que hay muchas combinaciones pero muchas de ellas ya también están en marcha y propuestas en marcha con lo que hay preguntas y dudas de cómo se puede aplicar los detalles sobre todo que se estaban esperando dentro de esta convocatoria y que marcaban algunos límites dentro de lo que era la orden de bases del inicio que nos están compartiendo a través de la herramienta de preguntas y respuestas que por cierto no lo hemos dicho anteriormente pero cualquiera que tenga alguna pregunta por favor utilizarlo, seguid utilizando la herramienta e iremos filtrando todas las preguntas para que podamos darle contestación a todas las posibles dentro de estos minutos y si no a posteriori a través del email. Bueno pues por ir empezando, yo la lanzo y contestáis quien queráis de vosotros dos. Bueno pues hay muchas referencias al tema del porcentaje de pymes tanto del porcentaje del 40% en participación como del 30% de pymes ¿Os quieren saber si son dos condiciones? Que sí que lo son pero bueno para que lo expliquéis bien y que cómo se alcanzan dado ahora el cambio que hay dentro de la flexibilización de la convocatoria. Bueno vamos a ver, son dos condiciones independientes y se deben de cumplir las dos. La primera se refiere al número de componentes, es decir, el número de empresas que componen el consorcio. De ese número de empresas que componen el consorcio, un 40% deben ser pymes. En este caso hablamos de empresas participantes, el 40% de las empresas participantes deben ser pymes. Es una condición obligatoria e indispensable. La segunda condición es el presupuesto del proyecto tractor, es decir, la suma de los presupuestos de todos los proyectos primarios. El 30% de ese presupuesto total del proyecto tractor debe ser aportado por las pymes. Aquí hubo una novedad en la publicación el viernes 18 en el que se incluía la subcontratación, es decir, pymes que vienen subcontratadas por alguno de los proyectos primarios. Esa participación se computará a los efectos de llegar a este 30%. Asimismo, para llegar al cálculo de este 30% esperaremos al momento de la justificación. Si no se cumple ese 30%, se descontará parte de la subvención de las grandes empresas, es decir, se reducirá la ayuda de las grandes empresas para que se cumpla la condición del 30%. En resumen, son dos condiciones independientes y las dos se deben de cumplir. Perfecto. Y por añadir, porque esta pregunta la he recibido bastantes veces, y también el cómo se completa ese 30% incluso en la parte de subcontratación. Esta consulta sí que la he hecho directamente al ministerio, porque una pregunta es si los centros tecnológicos que tienen tamaño pyme completarían ese 30% al ser subcontratados, ese 30% de la parte de presupuesto. Y me han dado el ok de que sí, para que quede eso que quede claro. Luego también hay muchas dudas como en la, cómo se participa siendo un socio tecnológico, siendo una universidad o siendo un centro tecnológico, cómo es la forma de entrar en el proyecto, qué tipo de intensidad de ayuda se le aplica. A ver si tengo alguna cosa más relacionada con esto. ¿El porcentaje de subvención tendrían entidades como centros tecnológicos o universidades? ¿Cómo se considera dentro del propio consorcio? Pues si quieres, Cecilia, sobre eso, básicamente el cómputo de la intensidad se realiza como si fuera, lo que hay que analizar es el grado de innovación de ese proyecto y que se calcula la intensidad en función del TRL del proyecto, igual que si fuera un proyecto ejecutado por una empresa normal. Eso de entrada. Después, ¿cómo pueden participar? Pues pueden participar como socios, como socios que aportan la necesidad de proyecto tecnológico o pueden participar como subcontratados. Y en este caso es ya una relación entre las dos partes. No sé si con esto queda contestado. Para mí sí, pero... Cuando hablamos de como socio, Cecilia, nos referimos a como participante de uno de los diferentes proyectos que configuran el ecosistema del consorcio, como ha explicado Carlos. Vale. Y luego preguntan también que si deben responder, también presentar avales y asumir responsabilidad solidaria una vez que entras como socio del propio consorcio. Y la parte de que si se consideran PIME o gran empresa, entiendo que está contestada, que es también el propio tamaño de cada uno. Perdona, la pregunta que queda por responder es... Sí, sí. Deben presentar, sí, al ser también una universidad pública o un centro tecnológico que se presente como proveedor de I+, D+, I, y que esté dentro del consorcio como socio tecnológico, si debe presentar avales y si asumen responsabilidad solidaria. La respuesta es sí. Tienen el mismo estatus que el resto de los socios del consorcio. Vale. Luego, hay preguntas sobre la participación dentro del propio consorcio. Una pregunta es si una misma empresa o entidad puede participar dentro de la propuesta como socio y cómo es subcontratada en otra parte o en otro proyecto primario diferente. Bueno, esto no está clarísimo. En principio, no es nada aconsejable. Y puede haber diferentes implicaciones en torno a exceder las intensidades, pero yo diría que no. Es una situación de todas maneras a estudiar, pero yo diría que no. Vale. O sea, que no se recomienda que haya subcontrataciones entre los propios partners del PERTEC. No. Vale. A ver. Si existe algún modelo de acuerdo o oferta para hacer la subcontratación entre los proveedores. Bueno, el modelo... Vamos a ver. Lo que es importante aquí en la subcontratación es que no haya ninguna oferta independientemente del modelo antes de la aplicación. porque aquí romperíamos el efecto incentivador y esta parte no sería subvencionable. Es decir, que en todo caso pueden ser ofertas, puede haber ofertas, el cambio de ofertas entre el cliente y su proveedor, pero nunca firmada o aceptada. Sí, evitamos... No, pero se refiere en Carlos más ahora, al entrar, para poder vehicular de alguna forma el que exista esa subcontratación. Antes de la aplicación no puedes vehicularla de ninguna manera. No, no, no. Te preguntan cómo hacerla dentro de la propuesta ya en sí misma. No estoy seguro de entenderlo, pero lo que quieres es incluir... Esa parte de que será subcontratada, desde luego, tiene que estar incluida como parte de la ejecución de ese socio. La parte de ese proyecto, la parte de ese proyecto primario de ese socio, debe estar perfectamente detallado, técnica, económica y en tiempos de ejecución. En el proyecto es exactamente igual que cualquiera de las otras partes del proyecto que ejecuta directamente el propio socio. Si luego está subcontratado, tendrá que aprobarse después, aceptarse una oferta después y vehiculizarse después de iniciar la solicitud, de iniciar el procedimiento. Y, por cierto, habrá que pedir varias ofertas para el mismo procedimiento. No exactamente ahora y al principio, pero en el momento de justificación necesitaremos probar varias ofertas para cada una de las partes subcontratadas. Vale. Luego, ¿pueden participar una misma entidad en varios proyectos PERTE? Por supuesto. Y, de hecho, va a pasar. Sí. De hecho, esto es una duda recurrente y, además, es muy importante por lo que significa y cómo hay que vehicularlo. Es una pregunta que he hecho directamente al Ministerio para que se sepa exactamente cómo desearía tratar, para que la gente sepa que no... Tú puedes estar en dos propuestas, pero no puedes recibir... Si es el mismo concepto... Y estoy hablando del mismo concepto de proyecto primario, ¿vale? No del mismo concepto, efectivamente. Eso, claro. Se tienen que ser proyectos diferentes. Está claro que sí, eres diferente y son proyectos diferentes, no hay ningún problema porque es un proyecto más. Pero en este caso, y es una pregunta porque sí que se nos está dando, no estamos hablando de una tipología de proyecto normal de I+, D+, I en la que eliges ir como desarrollador de una parte o como subcontratista de otra. No es esto. En varios de los nuestros, especialmente la parte de proveedores, estamos hablando de cadena de valor. Quien está gestionando y los que sabemos las propuestas que se están moviendo, especialmente tiradas desde los OEMs, se está llevando desde las centrales de compras de proveedores. Entonces, es un tema importante lo de poder participar en dos propuestas, aunque sea con el mismo proyecto primario, porque al final el que hace motores eléctricos, hace motores eléctricos, pero a lo mejor hace motores eléctricos para la cadena de valor del OEMX y también la hace para el OEMI. Y mi pregunta sobre todo era del ministerio para que no existiera esa situación complicada de tener por qué decir sí al A y no al B y viceversa. En ese caso, sí que me han establecido más o menos cómo debería de hacerse. Nunca va a estar financiado un mismo proyecto primario en dos proyectos tractores, pero sí que pueden incluirse como contenido que es indispensable para el desarrollo del proyecto tractor, aunque realmente la financiación solamente la van a recibir en uno de ellos, porque al final son inversiones que vas a hacer, aunque lo apliques a dos proyectos distintos. Lo digo para que quede claro, que eso sí que nos lo han contestado directamente, que era muy importante, y he recibido la contestación esta mañana, porque sí que se están dando casos y son preguntas que nos están llegando, porque al final también asumes el riesgo de por qué si tú puedes participar en dos y además eres proveedor de esa cadena de valor porque le dices que no a tu cliente, a uno y no al otro, y sobre todo si puedes participar, porque el desarrollo al final lo vas a hacer o la inversión lo vas a hacer, lo único que tienes que hacer es una justificación o tienes que tener un compromiso de hacer la justificación tanto técnica como económica en ambos proyectos, aunque solamente recibas la financiación de uno. Eso es otro de los temas muy importantes incluso a nivel de estrategia país, que quede claro. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, hablan también del tema de la obligación de los siete proyectos primarios, en un proyecto tractor. Nos preguntan por qué no podemos incluir dos o tres proyectos obligatorios en un proyecto primario dentro de un mismo tipo de actuación financiable como por ejemplo IMASD. Bueno, eso es un poco mezclar conceptos. Los siete proyectos primarios lo hemos presentado justo al principio. Hay que son nueve tipos de proyectos primarios, de los cuales hay un primer bloque con tres obligatorios. Hay un segundo bloque de tres que debes elegir uno. Ya estamos en cuatro. Tres más uno, cuatro. Y después están los tres planes transversales, que son otros tres, y son obligatorios los tres. Siete. Esos son los siete proyectos primarios que debes de obligatoriamente incluir en tu proyecto tractor. Después, cada uno de ellos, si contamos los proyectos de los dos primeros bloques, pueden tener diferentes líneas de actuación. Son IMASD, inversiones en CAPEX que se regulan por incentivos regionales, inversiones en medio ambiente y sostenibilidad, y formación. O sea, cuatro tipos de actuaciones dentro de cada uno de los proyectos primarios. La idea de esta configuración es cubrir prácticamente la totalidad de todos los eslabones o etapas de la cadena de valor y cubrir también todas las tipologías o líneas de actuación de proyectos, no solamente centrarnos en temas de investigación o en temas de inversión, sino dar pie a aspectos de formación, aspectos de optimización industrial, y luego cubrir también, no solamente centrarse en la parte de electrificación del vehículo, sino incorporar aspectos de conectividad, de despliegue de infraestructuras, etc. O sea, por eso se ha configurado de esta manera. En la parte de materiales inventariales, preguntan si se pueden incluir fungibles y materias primas. Sí, 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 se puede. Luego, en el plan de eficiencia y transición energética, ¿cuál es su peso real en la evaluación? No se ve claramente especificado en la convocatoria. Pues, efectivamente, no está claro especificado. Hay que verlo. No podemos dar una respuesta a una línea definitiva. Nosotros, incluso, dentro de las consultas que hemos hecho al Ministerio, hemos preguntado por qué se espera en esos planes, porque están un poco abstractos. Es verdad que dentro de vuestra presentación, por lo menos se puede ir haciendo links en cosas que se pueden hablar. Dentro de la economía circular puedas estar la parte de baterías, tanto la parte de segundo ciclo de vida como la parte de reciclado de baterías, que encima además respondes a una parte obligatoria en la parte industrial. Pero no queda muy claro ni siquiera lo que se espera dentro de lo de formación. De digitalización se habla también en un sentido muy amplio y además es un impacto muy claro de lo que se van a tener en cuenta dentro del proyecto. pero hemos pedido que sean un poquito más concretos en qué se van a guiar. Luego, respecto a los nuevos mapas regionales de ayuda en CAPEX, donde en algún caso va por municipio y no a la región completa, ¿quién los ha definido? ¿El gobierno regional o bien la administración central? No, realmente es Europa, pero bueno. Efectivamente, Cecilia, lo decide la comisión a propuesta de España. presenta sus propios ratos de desarrollo socioeconómico en las diferentes regiones y luego la comisión lo aprueba, como de hecho hizo la semana pasada. Vale. ¿En la parte de formación es correcto entender que solo pueden considerarse los costes de los formadores y no la parte de las personas que realizan el curso? Se permiten los costes de los formadores, exclusivamente. Vale. Luego, ¿qué ocurre con el reperte? ¿Va a estar habilitado ante la apertura de la convocatoria? Esa es otra pregunta que le he hecho al ministerio y nos ha dicho que van a intentar hacerlo lo más fácil posible, incluso contar ellos con la información y hacerlo ellos. O sea que esa parte, por lo menos por nuestra parte desde la asociación estamos más tranquilos. No tanto, por ejemplo, con el tema de la solvencia económica, pero sí con la parte del reperte. No sé si queréis añadir algo. No, es así, Cecilia. No está claro todavía. Se irá avanzando. Sí, además es en la propia solicitud, o sea, lo que nos vienen a explicar es que en la propia solicitud del proyecto Tractor van a meter en el cuestionario seguramente algo para poder, simplemente que podamos pasar los datos ellos haciendo. O sea que dentro de lo que es la complicación de todo el reperte, esta parte parece ser que va a ser bastante más simple. A ver, en el caso de las pymes contratadas, ¿pueden estar ubicadas fuera de España? Es decir, ¿deben cumplir los mismos requisitos que si fueran miembros de la agrupación? Aquí es bastante claro. Las pymes tienen que tener un centro de trabajo en España. Todos, de hecho. Todo lo que se hable dentro del reperte tiene que tener una ubicación en España porque si no, no tiene sentido. Eso es. Buenos días. ¿Los socios de la agrupación tienen que participar en los tres planes traversales obligatoriamente, solo en uno o en ninguno? Muchas gracias. Tienen que participar todos, al menos en uno de los planes. Aunque tiene que haber tres planes, pero no todos los socios tienen que participar. Estar en todos. Eso es. Y además es obligatorio que sean todos colaborativos. El cálculo de la ayuda que beneficia Pymes se realizará multiplicando el importe contratado con pymes en cada proyecto primario por la intensidad de ayuda equivalente recibida en dicho proyecto primario. En base a esto, ¿cómo podemos garantizar el cumplimiento del 30% de presupuesto a pymes si se desconoce qué porcentaje de la subvención será investigación y cuál será desarrollo? Parece compleja la pregunta. La respuesta es simple. Es que este cálculo se hace en el momento de la justificación. Cuando ya tienes a la vista todas las intensidades. De hecho, queda muy claro dentro de la convocatoria que de hecho lo pasan todo a la justificación para poder hacer ese cálculo bien hecho. En el caso de no llegar a ese 30%, se ajustará proporcionalmente hasta que se alcance ese criterio. Ya que hablábamos también de temas de I más D y que lo habéis nombrado, que uno de los cuellos de botellas por el poco tiempo que tenemos es la acreditación de la certificación de los proyectos de I más D y añado el DNSH. Lo pongo allí sobre la mesa. Es verdad que para el DNSH queda muy claro que solamente tienes que tener un acuerdo o presentarle ese acuerdo con la acreditadora y que luego vas a tener tiempo para la resolución. Dado el corto plazo con el que contamos, también lo hemos preguntado directamente al ministerio si no se puede presentar porque es complicado la parte de la acreditación de los proyectos de I más D si también se puede presentar luego con la subsanación. Y han dicho que sí, lo único que tengamos en cuenta que los plazos de subsanación son muy cortos también, son 10 días. El grado de cumplimiento de ejecución del proyecto del 60% ¿deberá cumplirse por cada proyecto primario o deberá cumplirse de forma general en el proyecto tractor? Esta es para el proyecto primario, ese grado de ejecución necesario del proyecto primario. Seguimos con el tema de los siete proyectos primarios. Su respuesta no cuadra con la información oficial disponible en la siguiente enlace a ver el esquema de proyecto. No logramos entender la estructura de proyectos primarios. Es muy fácil. Tres proyectos obligatorios. Los tres proyectos obligatorios sí o sí, tienes que coger los tres planes transversales sí o sí y luego uno de los adicionales. Mínimo siete proyectos primarios. Da igual la configuración dentro del adicional. Puedes elegir entre los tres bloques adicionales, pero los tres obligatorios tienen que aparecer, los tres planes transversales tienen que aparecer y luego uno de ellos a elegir entre la parte más de inteligencia de aplicar inteligencia al coche para la parte de conectividad o también lo de los propios puntos de recarga. Vale. Habéis comentado que todos los socios tienen que participar si todos los socios tienen que participar al menos en alguno de los planes transversales. Los tres planes transversales tienen que ser proyectos primarios colaborativos, no pueden ser individuales y al menos en uno de ellos tiene que haber una entidad que esté dentro del consorcio. TRL4 ¿se considera investigación o desarrollo? La tabla anexo resulta confusa al respecto y esta afecta al porcentaje de subvención. Gracias. Efectivamente afecta a la intensidad de la subvención pero TRL4 es investigación básica. Básica. Investigación. Vale. Bueno, pues yo creo que no tenemos así más preguntas relacionadas con conceptos así, claro. Y además vamos bastante tarde. Lo que nos vaya llegando si no, pues también os lo pasaré para que podamos dar contestación a todos. Por lo menos para cumplir ya que vamos seis minutos y tenemos que cerrar. solamente por decir una o sea por dejarlo claro ¿no? Y también es un tema que hemos tratado hemos intentado tratar de la mejor forma posible desde Sernauto es el tema de la gestión de las expectativas. Es verdad que tenemos pues varias oficinas técnicas como la vuestra en la que se puedan apoyar las entidades para que para intentar formar esta parte de los consorcios pero como le hemos transmitido ya al ministerio no va a ser la convocatoria que dé respuesta a toda la cadena de valor simplemente por la propia estructura de los proyectos y como lo estamos enfocando pero sí que es una oportunidad bastante importante para sobre todo los que son proveedores y están dentro de la cadena de valor de los OEMs y presentaciones como esta pues ayuda mucho para que se queden claros los conceptos y para el resto pues dentro de todo el trabajo que estamos haciendo desde Sernauto como coordinadores de M2F continuaremos también pues para hacer un análisis de qué se queda fuera dentro de los conceptos de nuestra propia estrategia y poder hablar con el ministerio y dimensionar presupuestos para próximas convocatorias que se acerquen a las necesidades del resto de la cadena ¿vale? Pues paso la palabra a José Portilla y a Jordi Lido para hacer el cierre del evento Gracias Cecilia pues Jordi tienes la palabra y ya cierro yo al final si te parece No pues perfecto muchísimas gracias a todo me ha parecido me ha parecido un webinar excelente perdonad la broma el pasapalabra porque es que era salieron muchísimas preguntas con respuestas muy adecuadas muy aterrizadas nada José y equipo a vuestra disposición siempre a vuestro servicio para ayudarlos ya conocéis también a Carlos y a Vicente os pasamos los contactos y cualquiera de vosotros que queráis contactar con nosotros pues lo dicho a vuestra total disposición para ayudaros este es el momento de la verdad como ha dicho Carlos y Vicente y Cecilia perfectamente por tanto oye no perdamos ni un día y nada muy agradecidos nuevamente por estar José acompañándonos pues muchas gracias José solo una cosa más que simplemente para que la gente tenga en claro que vamos a repartir o sea que vamos a distribuir la presentación que no se lo están preguntando muy bien pues gracias Cecilia gracias Jordi y por supuesto gracias Carlos y Vicente por vuestra excelente presentación y yo entiendo que habéis podido responder a prácticamente el 100% de las preguntas obviamente compartimos bueno pues a raíz de esas preguntas la dificultad o la complejidad de la convocatoria y por lo tanto este era uno de los motivos para tratar de explicar o aclarar determinados conceptos como bien decía Jordi tiene un departamento muy profesional como veis si tenéis alguna consulta o una labor de asesoramiento que Deloitte por supuesto estará encantado de poder atenderos bueno mucho ánimo mucha cabeza vamos a tratar de sacar lo mejor de esta convocatoria nosotros como decía Cecilia vamos a ir también trabajando con la administración y solicitando otras ayudas tipo PTA para aquellas entidades y sobre todo pymes empresas que no van a poder incorporarse a esta convocatoria y bueno pues desde ese rato seguiremos trabajando codo a codo con nuestros asociados con la plataforma M2F y con tantos otros players que tienen mucho que decir en esta cuestión gracias a todos por vuestra participación y por vuestro interés y mucho ánimo un abrazo muy buenos días gracias buenos días adiós gracias